La pirámide es el clásico esquema de Ponzi, de róbale a Pedro para pagarle a Juan. Un fraude que según el gobierno estadounidense suma entre 10 y 15 mil millones de dólares al año en Estados Unidos. En la mayoría de los estados está prácticamente ilegal. ¿Por qué? Inevitablemente el sistema colapsará cuando no existan nuevos distribuidores para reclutar. Solo aquellos que están bien arriba en la pirámide, los que empezaron el plan, son los que ganan. Los demás pierden dinero, ese dinero que pusieron. Te pregunto, ¿tú quieres evitar que un lobo vestido de corderos te coma vivo? Cinco claves. Primero, controla la euforia. Este es el talón de Aquiles de muchos. Error dejarse llevarse por las emociones de riqueza inmediata. Los estafadores lo saben. Cualquiera puede prometer el cielo. Y más cuando son mentirosos, patológicos, son ignorantes y obtienen intereses comerciales. Oye, cualquier millonario con las palabras, en la carrera entre la liebre y la tortuga, ¿tú sabes quién ganó? Señores, la prosperidad es un paso de tortuga. Estudia el modelo del negocio. Error, 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 error. Ver solo las ganancias potenciales de algo sin ver el riesgo o el peligro que conlleva. ¿De dónde sale el dinero para sostener el negocio? ¿Cuál es el riesgo? Ojo, con reclutar más gente para hacer más dinero. Evita cualquier plan que te ofrece comisión a cambio de reclutar distribuidores adicionales o con la promesa de que harán más dinero si reclutas más distribuidores. O que piden a los nuevos distribuidores comprar productos o materiales de mercadeo porque puede ser un esquema de pirámide disfrazado. Cuidado con los testimonios de personas que hablan de las maravillas de un producto o servicio. Ellos buscan personas de influencia para convencerte, familiares, líderes de la comunidad o figuras conocidas. Sé séptico con la publicidad que usa personas conocidas. Oye, a ellos le pagan o tienen intereses económicos para que hablen de las maravillas. O algunos ignoran lo que publicitan. O pueden que se cobijen en ella y se protegen legalmente y no devuelven el dinero que recibieron. Y no pagues o firmes un contrato en un momento de presión. Insiste en tomar tu tiempo sobre la decisión. Toma tu tiempo. Busca asesoramiento de gente que sepa. Y no tomes decisión hasta que puedas explicar el negocio en papel y lápiz. Y puedas cuantificar los riesgos y beneficios. Y si decides involucrarte en algo que crees legítimo, asegúrate que lo que inviertas no perjudique tu economía sin fracasa. Cautela porque las pirámides te harán ricos. Sí, ricos en deuda y dolor y miseria. Pero como siempre digo, al final, tú decides.